Yo creo que sí, yo creo que sí, y hay mucha gente también del mismo Consejo Regional que siempre ve mucho negativismo en nosotros y de esta manera, bueno, crea la suspicacia a todo el pueblo de Ica. Pero yo simplemente le quiero decir, nosotros también somos ciudadanos, tenemos nuestra familia acá, tenemos nuestros hijos acá, tenemos nuestra familia acá. Entonces nosotros por qué podemos decir, vamos a poner en riesgo a nuestra propia seguridad, a nuestra propia familia, a lo nuestro. ¿Algunas empresas periodísticas que han apunturado son las que tendrían también interés? Sí, posiblemente, yo creo que sí. ¿Posiblemente o es cierto? Yo creo que sí, posiblemente, yo no conozco a grandes rasgos, he escuchado así dentro del gobierno regional y dentro de lo que sigue a la Gerencia General y ha habido un tipo de comentario de esa manera ahí. No quiero ahondar, ¿por qué? Porque si así es, siempre existen dos o tres o cuatro opostores, siempre el segundo se queda resentido, perdí, porque había un conformismo. Felizmente, gracias a Dios, tenemos la ley. La OCE, pueden ir a quejar a la OCE, y la OCE te dé la razón para que la tenga. Pero estos problemas, ¿qué generan? Una demora en la adquisición del bien, demora una dilatación y el perjudicado es el pueblo. Vicepresidente, ¿qué relación hay entre el viaje de licencia que va a realizar el presidente regional a Chile con la empresa que precisamente es de este país que ha ganado la licitación de la Cámara de Seguridad? Así lo menciona la consejera. No, pues amigo periodista, amigo periodista, usted está dándole una credibilidad a una consejera que siempre ve en nosotros lo peor. Yo también, yo no quisiera decir algunas cosas que sabemos de ellos también. ¿Para qué? Porque carece de gran valor que no son dignas de ser. ¿Por qué entonces lo habría mencionado así? Porque es así, tiene una maldad en su corazón, tiene una maldad en su mente. Por Dios, tú pregúntale, ¿por qué es mala pensando de esa manera que el presidente se va a Chile? ¿Y yo qué te digo? Yo le digo a la prensa ahorita, ¿y si no se va a Chile? ¿Y si el hombre está chincha o en Lima? ¿Y qué pasaría? Ya lo dijo esa vez, que iba a ir a Chile nuevamente. Y nunca se fue el presidente a Chile, estuvo trabajando en chincha. El tema de esta licencia de dos días que ha pedido el presidente regional, ¿a qué se debe? ¿Cuatro días, a qué se debe? Son cuestiones muy personales, son. La consejera de no hablar con todo, le va mal, todo ve y nosotros mal. Yo le pido por favor, por amor al pueblo de Inca, que deje esa mentalidad un poquito negativa, ¿no? Para trabajar por los intereses de nuestro pueblo. No sé si existe su comentario, como siempre hay su comentario, ¿no? De todos nosotros, ¿no? De mi persona que no se habló. Y yo creo que esa es una costumbre del pueblo de Inca, ¿ya no? Y también te voy a decir, está metido el correo, está metido el consejero Carlos Oliva, está metido ese canal que usted menciona, el canal ECO. Y por favor, pues así, entonces, el pueblo de Inca tiene un problema que resolver, por favor. No antepongo mis intereses ante una necesidad que tiene el pueblo de Inca, señores.